muy buenas a todos y bienvenidos al canal hoy les traemos una nueva entrega de trópico 4 con la expansión mother times continuamos la historia donde la habíamos dejado o sea se intentando hacer que nuestra isla sea económicamente sostenible porque penúltimo nos ha perdido los planos los planos de las granjas y de las minas curiosamente además las instalaciones que por lo menos ayudan que en un primer momento de la partida tengamos dinerillo para poder hacer cosas pues aquí ahora mismo no las tenemos disponibles gracias penúltimo bueno normalmente el hombre se lo curra más o menos en nuestro gran partidario pero aquí la ha cagado bueno pues nada sigamos vamos a ver como antes vivienda casa de campo bloque de apartamentos no se habla más que de las elecciones la gente quiere mostrar su apoyo y amor por el presidente yo me pregunto porque la gente necesitará elecciones pero la gente quiere expresar su opinión penúltimo y pueden hacerlo votando al presidente hay una cosa que tenía quitada que no me había dado cuenta que es la radio la radio es muy divertida y a veces también te informa de cuando hay gente que no tiene casa o te informa de cómo va la economía te va diciendo alguna que otra cosilla bueno vamos a ver vamos a construir aquí más turismo aunque vamos ya con las atracciones vamos a ver vamos a poner por ejemplo coctelería para los que gusten para los que gusten de un buen cóctel porque tampoco quiero ponerlo en demás aquí aquí por ejemplo estaría bien encanto puedes firmar este edicto por favor piensa en el futuro de trópico y en mi gratitud camarada tengo una misión secreta para usted es un asunto de emergencia internacional no bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ahorrar un poquito para la catedral ya mismo cobramos esto ya la construimos y la dejamos hecha porque las elecciones están ya al caer bueno esto vamos a hablar un poquito si habla ya no tengo todo el día ah ya tenemos dinero vamos a ver hora de pasear no hombre no bueno que ocurre eres rebelde paso bueno sigamos vamos a ver servicios la catedral en nombre de dios al lado de la base militar que los militares y la gente de iglesia pegan mucho porque son gente conservadora y aquí vamos a llamar a un licenciado para la base militar también lo próximo vamos a construir va a ser la universidad los hombres están bajos de moral señor deberíamos apaciguar a nuestros compañeros de armas habla ya no tengo todo el día disculpe a mis perezosos empleados parece que su repentino cambio de carrera ha sido perjudicial para su motivación se puede construir una aguja cósmica o bien un fuerte de la isla en una mazmorra bueno yo voy a poner la aguja cósmica la gente se está impacientando excelencia debemos prepararnos para constantes huelgas hasta que consigamos construir una aguja cósmica en la isla bueno vamos a intentar también vamos a intentar primero solucionar el problema pagando pero vamos a ver una aguja cósmica tiene que ser en atracciones creo un monumento y decoración atracciones de lujo turismo atracciones no ocio aquí está 30.000 lebros bueno presidente nada bueno vamos a oírla la gente se está impacientando excelencia en nombre de dios vamos a construir una una atracción como el paseo en globo aquí en lo verdecito tengo buenas noticias señor los rebeldes temen el poder de nuestro ejército ya está la catedral construida casi excelencia que escondido está este hombre está muy escondido aquí le va a haber poca gente quejarse no eres rebelde hay montañas de basura maloliente por todas partes presidente no me gustan las plantas de tratamiento de basura porque todo el mundo debería usar recursos biodegradables pero son mejor que la alternativa iba a enseñarle algunos gráficos presidente pero me han robado de camino hacia aquí y los delincuentes se lo han llevado todo excelencia se ha producido una enorme revolución en varios países de oriente medio muy probablemente varios líderes a los que apoyan los que apoyan los estados unidos se verán sustituidos sin embargo la revolución está dirigida por los que algunos llaman extremistas apoyamos estas revoluciones apoyamos estas revoluciones a la fuerza policial a la fuerza policial que les obligará a hacerlo a la fuerza policial que les obligará a hacerlo a la fuerza policial primero busquemos el tema que más demandan los tropicanos la seguridad luego vamos a elogiar los comunistas están el 4 o a los comunistas y una promesa vamos a ver que promesa haremos vivienda suficiente dale compañeros míos me dirijo a vosotros para hablaros de las elecciones que se avecinan estamos un paso más cerca de nuestros objetivos la victoria está al alcance pero no debemos relajarnos la delincuencia está desatada eso es innegable sin embargo los motivos todos sabemos que los ecologistas tienen la culpa de eso uy madre mía durante toda mi presidencia he recibido vuestra gratitud compadres sin embargo no soy más que un humilde siervo y vosotros sois debo a mi vez mostrar mi respeto por vosotros los que trabajáis día a día sobre todo a los comunistas nadie puede negar el asombroso desarrollo de la isla durante un único mandato y tengo mucho más que ofreceros para el futuro os prometo a todos que en mi próxima legislatura nadie vivirá en chabolas con sangre conquistamos el poder y solo con sangre nos lo arrebatarán los comunistas dicen que hay mala sanidad pública hay clínicas hay un hospital también no sé vamos a construir bueno es que vamos a intentar ahorrar para los manifestantes pero es que vamos a ver necesitaremos construir una clínica aunque sea lo hemos subido ya estamos subiendo vamos a darle a la seguridad social para animar a los electores eh, ya está solucionar el problema pagando a los manifestantes ah debemos prepararnos para constantes huelgas hasta que consigamos construir una aguja cósmica en la isla bueno solucionamos el problema pagando a los manifestantes ajá que quieres tengo que gobernar un país ah, bueno esa ha ido bueno pues ya está lo siguiente es construir una universidad debería de ser entre otras cosas bueno, ya las elecciones las ganamos ya los comunistas por ejemplo están más animados por la seguridad social los lealistas un museo de la infancia pero eso se arregla ahora mismo yo pensaba que lo había construido pero que eso se arregla ya ala, ya está escuché por casualidad escuché por casualidad hablar en contra de vuestro régimen en los cuarteles de los oficiales señor yo hago lo que puedo pero me temo que pronto pueda llevarse a cabo un golpe de estado bueno, pues le subiremos el sueldo a los pilitares que necesitas? pero no está protestando? que pasa ahora? no temas aquí está su excelencia bueno excelencia la gente inútil y perezosa se está acostumbrando a la buena vida en la isla y exige ahora alojamientos de lujo mmm mmm mi buena gente no se merece más que mansiones es es usted un líder verdaderamente generoso excelencia la gente sin hogar de la isla se alegrará un montón de saber que ahora podrán vivir en nuevas y lujosas mansiones vale, pues hay que construir 5 mansiones cuando tengamos dinero, claro excelencia puede que no le guste pero la gente quiere verle la cara más a menudo no como ya dije en otro vídeo te respetas más los lealistas pero es que pierdes los intelectuales y los intelectuales son más que los lealistas mueve el trasero si bueno mi querido presidente se acerca el día de las elecciones bueno porque tenemos el 60% de los votos y yo digo que como siempre el afecto de la gente por su excelencia es suficiente no hay necesidad de fraude vamos a ver para construir las mansiones hay que tener electricidad creo recordar así es aunque también podría irme primero al hotel rascacielos pero también me hace falta electricidad bueno vamos a poner que es para hacer primero bueno pues el hotel rascacielos creo yo vamos a ver 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 mire alrededor presidente vea los contenedores de basura desbordados los gases tóxicos en el aire vea como sufre la madre naturaleza nuestro tema candente de hoy el medio ambiente creo que tendrás algo que decir queridos tropicanos todos somos criminales criminales contra la madre naturaleza echad un vistazo a lo que en su día fueron nuestras hermosas playas hoy contaminadas echad un vistazo a los montones de basura los residuos tóxicos esto es cosa nuestra y deberíamos hacer todo lo que estuviera en nuestro poder para arreglarlo eso en cuanto a medio ambiente la semana que viene cuotas de suscripción a la biblioteca vamos a ver ah, ahora me falta dinero bueno pues mientras tanto mientras tanto Vamos a construir una clínica. ¡Enhorabuena, presidente! ¡Ha ganado las elecciones! La gente se alegra de que no ocurriera ningún incidente durante los comicios. Cuenta con su confianza y con toda la credibilidad de nuestra joven democracia. No. Vamos a ver. Vamos a construir también por aquí otra turbinita. Vamos a empezar a construir las mansiones. Vivienda. Apagamos los planos. Y aquí tenemos la mansión. ¡Otra vez no! Un tornado enemigo ha penetrado nuestras defensas. Bueno, pues como diría el poeta, ¡MIERDA! ¡Hala! A tomar por culo en la bicicleta Bueno, está bien Pero esperaremos a que pase el tornado ¡Uf! ¡Mira cómo corre la gente! Y otros sin embargo van hacia el tornado Bueno, luego se van corriendo ¡Madre mía! ¿La gente está apoyada o qué? ¡Vamos! 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 ¡Uf! El tornado emprendió la retirada, comandante Echemos un vistazo a nuestra isla Bueno, menos que siempre tenemos aquí la ayuda internacional Cinco choza, una iglesia Y una clínica Vale, vamos a ver Vamos aquí Reconstruir 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 La clínica será Ah, no, esto es la iglesia ¿Y la clínica? Ah, aquí estará Choza 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 Yo había entendido que había una clínica también destrozada Ah, aquí estará Aquí está Bueno, esto es lo primero Y contratamos a una persona Y bueno, ya está Y el resto, pues, esperar a... Recursos Servicios Infraestructura Oficina de transportista Ah, dinerito fresco Vivienda Mansiones Dilmi Conversos H demasiado Dentro Hもの Fall Vitamin Clínica Esp Buscan Corey Hom art Es Fil Sus ¡Eh! Ya está Vamos a por el hotel Rascacielos ¡Uf! ¡Qué grande! ¡Madre mía! ¡Uf! Dios no necesita templos, hijo mío Sin embargo, nuestros fieles creyentes sí Intenté convencerles de que sus plegarias Pueden ser escuchadas igual de bien desde un nuevo papo Pero se mantienen firmes en que necesitamos una iglesia Muy bien, hombre Yo creo que en su idea la construí, pero se habrá venido abajo Ah, claro, está aquí Bueno, pues hala Ya tienen tres Dos iglesias y una catedral Vamos a poner una mansión, por lo menos que sea gratis La vivienda y el resto que pague Señor, yo, el Comité Militar de Trópico Siento que han de darse ciertos pasos Para preservar la paz en nuestra isla Modernización militar Bueno Bueno, los decretos siempre se pueden anular Pero bueno, si no los podemos pagar, quiero decir Venga, pues sí, acepto Señor, yo, el Comité Militar de... La violencia estalló en Trópico cuando el ejército intentó sacar al reverendo Esteban del pub Para que diera comienzo a los primeros oficios en la nueva iglesia Varios soldados están desaparecidos Presuntamente borrachos Las palabras del reverendo fueron Ponme otra Y que sea grande Viva el vino Bueno, cuando hagamos dinero Pondremos el decreto ese A ver si hacemos caso a los pobrecicos de los ecologistas Que es verdad que no tienen para ellos cosas La universidad Uf, cuanta cosa Cuando tenga dinero voy a hacer una universidad Habla ya, no tengo todo el día Uf, cuanta cosa no estoy muy satisfecho con la velocidad a la que progresa nuestra operación socio el tiempo es oro y uno nunca tiene bastante oro bueno pues hay que exportar o sacar por lo que se daba bueno vamos a ver ya que tenemos dinero para ver vamos allá primero servicios vamos a ver no vamos a dejar esto para después educación universidad ahí es nada ahí lo llevas tómala ahora el decreto ese de modernización militar 700 anuales en el fondo no es mucho bueno y que más que más que más que más que más que más un mausoleo es muy tentador el mausoleo yo creo que se colocaba aquí pero es que no hay espacio ah bueno sí ya me acabo de acordar bueno pero bueno vamos el sí mismo no lo llevas le damos a ver yo ¡Ah, el mausoleo! ¡Hala! ¡Vamos! Vamos a ver... Vamos a ver también, ya que estamos... Vamos a hacer un vertedero para nuestros amigos, los ecologistas. Vamos a intentar alejarlos lo más que podamos de la población y de las personas, incluso del campo. Aquí, por ejemplo, no estoy invadiendo... No me estoy poniendo encima de esto. Me pondré por aquí, creo. Aquí no estará mal. Y... Y ya está. ¿Qué asunto requiere la atención presidencial? Bueno, lo bueno es que no están atacando el palacio. Mientras ataquen el rancho o cualquier otro edificio, lo que pasa es que lo destruyen y hay que volverlo a hacer. Esto pasa cuando tienes poco ejército, como en mi caso, que nada más que hay cuatro. Bueno, pues vamos a ver. Habla ya. No tengo todo el día. Vale, ya lo tenemos seleccionado. Venga, venga, vente para acá. Y ya que estamos, vamos a construir... Aquí. Vamos a construir otro rancho de cabras. Dios me dijo anoche que tiene una misión para su excelencia. Bueno. ¿Se da tiempo? ¿Se da tiempo? Vamos a construir, ya que estamos, para que no vuelva a pasar eso, una armería. No. Vamos a hacer un discurso público para calmar al pueblo. Querido presidente, la educación secundaria no da más de sí. Como representante de la facción de intelectuales, le apremio a que construya una universidad. Hmm. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vale! No. Recibimos una nota arrugada escrita en un español muy malo, excelencia. Te ponemos la bomba. Todos tus edificios son pertenecer a nosotros. ¿Tú qué dices? Yo desactivar todas las máquinas de un registro fondo en el edificio. ¡Oh! Ya está. ¿Qué pasa ahora? A su excelencia le han herido. ¿Por qué estamos haciendo esto otra vez? Los artificieros no lo conseguirán a tiempo. Y nosotros somos los únicos suficientemente cualificados para tratar con una amenaza de bomba. Yo no he desactivado una bomba en la vida. ¿No es extremadamente peligroso? Pues de hecho es de lo más fácil. Cortas todos los cables y sales pitando. Bueno, lo que decía es que a su excelencia le han herido. Porque pone aquí retirada estratégica. Le iba a dar a luchar, pero... Como le he mandado para acá, mientras tanto, para que hiciera tiempo, para que llegara mientras llegaban los enemigos... Pero se ve que le han herido. Ya pone retirada estratégica. ¿Qué mira? No me interesa. Bueno. En cuanto vengan los generales, construimos un puesto de guardia. Bueno, no lo podemos seleccionar. Excelencia. Los ecologistas están iniciando eco-protestas. ¿Puedo sugerir alguna acción represora al viejo estilo tropicano? No. Una victoria decisiva para nuestros valientes soldados, comandante. No, han ganado. Pues buena. No lo pensaba yo. Estaban en inferioridad. Muy bien. Vamos a animar un poco a los ecologistas. Vamos a darles a... Estándares de polución. Me cuesta más mantener las fábricas, pero se poluciona menos. Vamos a construir la universidad. Vamos a acelerarla ya. Vamos a construir la universidad. 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 ¿Eres rebelde? Excelencia, al parecer Tras años de coleccionar La revista mensual La vida del dictador Nuestro prudente ministro de economía Ha acumulado un ingente número de cupones Bueno, pues Vamos a aprovechar No, hombre, no Excelencia Corre el rumor De que los piratas caribeños Planean celebrar una gran convención En una de las islas vecinas No temas Aquí está su excelencia Vente para acá A su excelencia siempre le toca trabajar Excelencia Ha sido un éxito La operación secreta llevada a cabo Por nuestro ministro de defensa Estupendo No se producirá el siguiente ataque rebelde planeado Vamos a poner el aserradero Ya que es gratis Y cuando podamos También intentaremos construir una fábrica de ron De azúcar Bueno, de ron El azúcar es necesario para el ron Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¿Eres rebelde? El diablo no está de acuerdo con su política de inmigración, presidente ¿Cómo puede un tropicano de pura cepa encontrar un trabajo y servicios Cuando no paran de llegar a nuestra isla multitud de inmigrantes? Bueno, pues, ven aquí, diablo, ven aquí, el diablo Chup, chup, vamos, ataca Mira el miedo que me das Vamos a ver Vamos a ir pegando los planos de la fábrica de ron Así me gusta, la universidad ahí, preparando ahí a la gente Dándole títulos universitarios, que estos son los estudiantes más caros Los que hay que llamar del extranjero, si no hay una universidad Y por cierto, los ecologistas Mucha polución, industria marinera, eh Siguen en un 9% ¿Quieren más instalaciones de control de basura? Bueno, vale, pues le hacemos otra Otro vertedero Queridos tropicanos Quiero recordaros a todos vosotros Que debéis empezar a llorar mañana puntualmente A las 10 de la mañana para el ensayo del funeral del presidente El concurso oficial para la mejor exhibición de dolor Dará comienzo a las 10.15 y finalizará a las 11 El resto del día estará dedicado a la lectura de elogios para el presidente Bueno, vamos a... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué falta corriente? Bueno, pues entonces construimos otra turbina Ya la ha construido Como ya se sabe La electricidad se puede conseguir en el juego O bien con las turbinas O bien con una central eléctrica O nuclear Pero esas contaminan mucho Yo prefiero siempre que puedo no contaminar A fin de cuentas ya están los ecologistas Que se suben por las nubes Y me quieren matar Bueno, los ecologistas ya están empezando a subir Ya están empezando a subir a un 44% Vamos a poner otro... Ah, bueno, no tenemos dinero Ahora si eso ponemos otro vertedero Uy, coño Lleno Pues ya está Dale ahí Y en el mouse o Leo Lo que se genera Creo que va a la cuenta de Suiza Bueno, vamos a construir Una nueva catedral Creo que tenemos dinero para eso Nos falta algo Bueno, ahora Vamos a ahorrar un poquito más Para la catedral ¿Presidente? ¿Presidente? ¿El senado no? ¡Eh, presidente! ¿Cómo es que nosotros no recibimos tanto Como esos idiotas de las otras islas? ¡El diablo no está muy contento con eso! Bueno, esta te la voy a aceptar Porque tú lo que pides es que aumente la calidad del trabajo Yo soy de los partidarios de un trabajo bien pagado Y que no sea con jornadas maratonianas de 12 horas Ni, yo que sé, o trabajando de lunes a sábado Yo que sé, una cosa normal Cinco días a la semana, ocho horas Bien pagado Que no son la explotación O sea que en este caso Porque a fin de cuentas No me especifica que tienen que estar más pagados Los nacidos en trópico que los extranjeros No me estoy diciendo eso Sino que suba la calidad del trabajo a 60 Bueno, aunque Bueno, sí Vamos a intentarlo La población de trópico ha alcanzado la cifra de 250 personas Poco a poco, pero con paso firme Vamos camino de convertirnos en la China del Caribe Bueno, otra vez como se ha sobrepuesto la radio con este Pues ahora a este no se le oye Bueno, hay que generar 121 megavatios de suministro eléctrico Bueno, esta es la siguiente misión que nos va a dar Kate Preston Bueno, pues muy sencillo Vamos a construir turbinas Otra por aquí Otra por aquí Turbinas, turbinas Vamos a construir ya la Noria Para más pastita de los turistas Otra turbina Nuestros esfuerzos en pro de la industrialización Transcurren sin problemas Sin embargo Mis inversores extranjeros Siguen percibiendo yermo encarnado Como una primitiva roca en medio del océano Mmm 500 artículos de lujo Mmm Bueno Yo creo que aquí vamos a dejar el episodio Con esta nueva misión de Kate Preston De importar 500 artículos de lujo Como digo siempre Si con este vídeo se han reído, han pasado el rato Han aprendido algo Pues nada Pues si quieren le pueden dar al vídeo Me gusta Y también si creen que deben de apoyar a este canal Para que se sigan haciendo vídeos de esta calaña Pues si quieren también Pues se pueden suscribir Como digo siempre Muchas gracias por ver Y hasta luego, Luca Pecador Ojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojojo